para los que recién están llegando estoy enviando el enlace en el chat para que se conecten al quiz chicos y empecemos yo no voy a poder entrar al quiz porque mi google no abre no abre el google no abre la primera hora que trato de abrirlo pero no abre bueno que era pasado ya no hay problema no si se entiende a lo demás si por favor ya conéctense ya están incorporándose sus demás compañeros acaba de ingresar diana corrales manuel castillo mario y romero villegas aildani bueno a ver vamos chicos conéctense para los que recién están llegando jovencitos estoy enviando el enlace en el chat para que se conecten al quizis vamos a hacer un repaso de todo el tercer bimestre recuerden que el día de hoy está programado su examen bimestral en total son 10 ejercicios cada problema vale dos puntos vamos a ver chicos los que recién han llegado conéctense otra vez estoy enviando el enlace del quizis para que se conecten y Gracias. 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 A ver, para los que recién están llegando, acaba de ingresar Jimena de la Cruz Paucar y Gustavo Ventura. Ahí, chicos, estoy enviando otra vez el enlace. Ahí está, conéctense. Sí, vamos a empezar con el repaso a través del Quisis. Gracias. 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 Bueno, ahí estoy mostrando lo que es el Quisis. En total se han conectado aproximadamente el Pepe. Bueno, eso vamos a retirarlo porque debe colocar su nombre correcto. Anaí Jimena de la Cruz. Angel y Yasmín. Manuel. Jesús. Coloquen bien sus datos, por favor, chicos. Voy a retirar a todos los que están colocando nombres extraños. Diana Ledesma. Mario y Romero. Rafael Mayo. Muy bien. Camila Jiménez. Di Compas. Abigail, por favor, coloca tu apellido también, por favor. Listo. Son siete estudiantes. Un minuto y empezamos con los que estén, ¿ya? Manuel Jesús. Valeria Azulca Osnayo. Excelente. A ver, para los que recién están llegando, chicos. Les vuelvo a enviar una vez más el enlace a través del chat. Hagan clic y conéctense. Voy a considerar participación. A los alumnos que obtengan el más alto puntaje, a los cinco mejores, les voy a sumar puntos extras para que su promedio aumente, ¿ok? Se van a tener mayor puntaje. Y a todos los que están participando, también van a tener nota de participación. Bien. Tres estudiantes conectados hasta el momento. Ángela Nicole, Mirabal Vilca. Dairon Campos Calderón. Dairon Campos Calderón. Muy bien, Dairon. Music. Por favor, chicos, no estén colocando nombres extraños. Sí. 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 Listo, empezamos entonces. Ya no hay más conectados, ¿no? Vamos a empezar entonces. Bien, a la cuenta de tres, empezamos. Uno, dos, tres. Listo, empezó, chicos. Problema uno. Atentos, por favor. Ahí está. Ejercicio uno. Fíjate, eso hemos hecho clase. Tienes una inequación lineal. Simplemente resuelve, por favor. Vamos, tú puedes. Tienes una inequación lineal. Tienes una inequación lineal. Gracias por ver el video 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 Ok chicos, vamos a pasar ahora al problema número 3 Gracias por ver el video Ok jóvenes, pasamos ahora al problema 4 Gracias por ver el video 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 Muy bien, lo cual vamos a pasar a ver el video Muy bien, chicos, pasamos al siguiente ejercicio Gracias por ver el video 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 Ok jóvenes, pasamos al siguiente Gracias por ver el video Muy bien A ver... Observen entonces... No... 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien, veamos el último problema entonces chicos Con esto se decide Gracias por ver el video 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 Muy bien Gabriel Gabriel Gracias por ver el video Jiménez ¿Hizo Romero Bien, vamos a ver el video Bien, vamos a ver el video Bien, vamos a resolver los ejercicios Bien, vamos a resolver los ejercicios que han venido en el quizis Sí, empezando con el problema 1 Observen por favor chicos Vamos a empezar a resolver los problemas Para aquellos que no han hecho Bien, ahí tenemos el ejercicio 1 Bueno, acá en el ejercicio 1 Bueno, acá en este ejercicio solo es despejar x nada más Voy a escribir por acá 6x menos 4 sobre 2 Menor o igual que 7 El 2 lo paso a multiplicar Queda 6x menos 4 menor o igual que 14 El 4 lo voy a pasar a sumar Queda 18 El 6 pasa lo va a dividir Queda menor o igual que 3 Entonces la clave chicos Letra D Así sería el problema número 1 Ok Vamos a ver ahora el 2 Ahí está el 2 Al igual que en el problema anterior La idea aquí es despejar x Bueno, por acá escribo entonces 13x Digo 13 menos 3x 13 menos 3x Menor que x menos 7 Bueno, vamos a hacer lo siguiente El 7 que está restando va a pasar a sumar El 3x que está restando va a pasar a sumar al otro lado Y tendríamos lo siguiente 13 más 7 Menor x Más 3x ¿Correcto? Esto me da 20 Y por acá chicos 4x Por lo tanto puedo pasar a dividir El 4 pasa a dividir al 20 20 entre 4 me da 5 Y quedaría x mayor que 5 Y quedaría x mayor que 5 Por lo tanto podría ser la recta numérica Para poder encontrar su intervalo Ubico el 5 en cualquier lugar Puede ser por acá Y como es mayor es hacia adelante Solo mayor Así que sería abierto Todo esto Al más infinito sería ¿No? ¿Cuál sería el conjunto solución entonces chicos? Si es de 5 abierto al más infinito El cs sería así Abierto en 5 Al más infinito ¿Cuál sería la clave entonces? Nos damos cuenta que es la letra c Marcamos la letra c Así sería entonces el ejercicio número 2 Vamos a pasar al tercero Ahí está el tercer problema En el tercer problema nos dicen Indique el menor valor entero que puede tomar x Bueno nosotros nos damos cuenta de inmediato acá Que el menor valor entero No es 8 décimos Porque 8 décimos no es entero Entonces ese 8 décimos en realidad ¿Cuánto es? A ver 8 entre 10 es 0,8 Y eso es hasta el 12 abierto Por lo tanto chicos El valor entero más cercano a 0,8 Lo vamos a tener por acá Fíjate lo voy a graficar Voy a ubicar el 0,8 Por aquí ¿Sí? El 12 más adelante Cerrado en 0,8 Abierto en 12 Todo esto Entonces toda esta zona Son los valores que toma x Pero Si este es 0,8 El siguiente valor El entero que está cercano es el 1 Luego sigue el 2 ¿No? El 3 y así sucesivamente Hasta llegar al 11 Entonces el valor entero Mínimo valor entero Vendría a ser 1 Por lo tanto Este valor es la respuesta ¿Cuál sería la clave entonces chicos? La letra B Esa es Muy bien Ahora nos pasamos al cuarto Ahí está En el cuarto ejercicio ¿Qué te dicen? Fíjate Ahí me dicen Calcule la suma De valores enteros Que puede tomar x Bueno hacemos lo siguiente Vamos a trazar aquí La recta numérica Ubicamos el 6 En primer lugar El 9 Más adelante Abierto Y cerrado ¿No? Abierto en 9 Cerrado en 6 Todo esto Bien chicos ¿Qué valores enteros Se encuentran ahí? El 6 Y ahí está Porque es cerrado También está el 7 Y después está el 8 De ahí Ya no puede tomar el 9 ¿No? Solo habría dos valores enteros Nada más Calcule la suma De un entero Dice Ah ya O sea la suma De estos dos valores Entonces ¿Sí? Vamos a sumar No hay más valores enteros Ah y no te olvides Que el 6 también está Entonces sería 6 más 7 Más 8 ¿Sí? ¿Por qué tomo el 6? Porque es cerrado ¿Sí? ¿Por qué no tomo el 9 profe? Porque está abierto No lo toma Entonces sería 6 más 7 Es 13 Más 8 Me da 21 Clave ¿Cuál sería la respuesta? La letra C Eso sería entonces El problema número 4 Pasemos ahora Al siguiente ejercicio Ahí está Bueno El problema número 5 Chicos Chicos ¿Qué te piden? Representar Como intervalo Bueno Vamos a dibujar entonces La recta numérica Por aquí Ubico el menos 2 Primero Luego va el 6 Como en el menos 2 Es abierto Círculo en blanco Como en el 6 Es cerrado Círculo sombreado Todo esto Representa el intervalo Entonces ¿Qué puedo decir? Que x Pertenece al intervalo De menos 2 Abierto Hasta 6 Como en el 6 Es cerrado Corchete Esa sería la respuesta ¿Cuál sería la clave Joven? Fíjate La que aparece Y es exactamente igual a esta Es la letra A Por lo tanto Marcamos la A Esta es ¿No? Listo Ya está Pasamos al siguiente ejercicio Nos vamos al sexto problema Ahí está el problema 6 ¿Cómo sería la 6? A ver Sale 20 ¿Cuánto? 20 20 Veamos ya Bien Entonces lo que vamos a hacer acá Como nos piden la intersección Vamos a graficar Entonces Trazamos la recta numérica Ahí está la recta Ubica el conjunto A Y luego el conjunto B Bueno El conjunto A es de menos 7 a 18 Por acá que esté el menos 7 Y el 18 más adelante Más o menos por aquí Ahora eso es solamente para Abierto Hay menos 7 Y cerrado en 18 Todo eso sería ¿No? Acabo de graficar A Ahí mismo grafica el B Pero el B empieza en menos 2 Que está Más adelante el menos 7 Más o menos por acá Y el 30 está después del 18 Más o menos por aquí Abierto en menos 2 Abierto en 30 Todo esto sería Pero lo vamos a cambiar de color Vamos a poner de rojo Todo eso sería el conjunto B ¿Qué nos piden a nosotros? Nos piden la intersección Al intersectar Nos damos cuenta Que lo común Estaría de menos 2 a 18 ¿Cómo es en el menos 2? Si es un círculo en blanco Es abierto Como es en el 18 Si es un círculo cerrado Sería corchete De esa forma Entonces ya tendríamos La intersección Pero Nos piden la cantidad De valores enteros Que hay ahí A ver Vamos a colocar Entonces todos los enteros Primer valor entero Que encontramos En ese intervalo ¿Cuál sería? Como no toma el menos 2 El primer entero Sería el menos 1 Luego está el 0 El 1 El 2 El 3 Puntos suspensivos Hasta llegar al último Que sería 18 Nosotros sabemos Que del 1 Hasta el 18 Son 18 valores Con el 0 Y con el menos 1 Serían 20 valores Ok Entonces Marcamos con toda seguridad La letra ¿Cuánto sale? 18 más 2 20 La letra C Sería joven Marcamos la C Esa es Sí o sí Bien Pasamos al siguiente chicos Ahí está Esa es la número 7 Bueno en el problema 7 Me dan una ecuación cuadrática Y me dicen que la suma De raíces es 9 A ver ¿Cómo podríamos hacer Este ejercicio? Bueno Recordemos rápidamente Lo referente A la ecuación cuadrática Una ecuación cuadrática En general Es esta de aquí AX cuadrado Más BX más C Igual a 0 Con la condición De que sea diferente de 0 Ahora Toda ecuación cuadrática Presenta raíces Dos raíces La primera X1 La segunda X2 Vamos a calcular entonces La suma De raíces Y el producto de raíces Por si acaso Colocando signos alternados De izquierda a derecha Más Menos Más La suma de raíces Sería El segundo valor B Con el signo menos Sería menos B Dividido entre el primer valor Que es A Listo El producto chicos Sería El último entre el primero O sea C sobre A Ahí está Entonces ¿Qué te piden en el problema? ¿O qué te dicen? Me dicen que la suma es 9 A O sea que En este ejercicio El coeficiente A es 3 Esto que tú ves aquí En el cerrado en el paréntesis Vendría a ser el B 17 menos 4C Y este último valor Vendría a ser el C Pero me dicen que la suma de raíces O sea X1 más X2 Es igual a cuánto? Por propiedad chicos Es menos B sobre A Como el B es esto de acá El menos B sería así Menos 17 menos 4C Entre El valor de A que es 3 Pero todo eso cuánto debe salir chicos? Por dato del problema Aquí dice Debe salir 9 Entonces lo igualamos a 9 El 3 pasa multiplicando Entonces quedaría así Este menos afecta a cada uno Queda ya menos 17 Más 4C Igual a 27 El 4C queda solito El 17 va a pasar a sumar al 37 Al 27 Y me va a quedar A ver 44 Por lo tanto el 4 Pásalo a dividir 44 entre 4 Me sale 11 ¿No? Y listo Ya está Justo Me piden ayer C O sea que la respuesta Sería la letra C 11 Sale Y con eso estaría resuelto El problema número 7 Vamos a pasar al siguiente chicos El octavo A ver Ahí está Ejercicio número 8 Ejercicio número 8 Por el tercero Por el tercero Y todo eso igual a 17 ¿Quién es el primer coeficiente? Acá adelante Si no hay nada Es 1 El segundo coeficiente Cuando hay signo Me sale B igual a menos 9 Y este último Y este último es todo 3 3N menos 1 Eso es El C El coeficiente C Claro Porque nosotros sabemos ¿No? Que en general Una cuadrática Tiene esta forma Así Y su triángulo ¿Cómo se calcula? B al cuadrado Menos 4AC Pues Aquí va a ir B El B vale menos 9 Entonces reemplaza Con 2 y signo El valor de A Chicos Fíjate que es 4 veces El valor de A En este caso es 1 Entonces acá sería 1 Y el valor C Que tú ves acá Eso va a ir acá ¿Cuánto es? Esto de acá ¿No? Entonces vamos a empezar Sería 3N Menos 1 Bueno Aplicas aquí 81 Menos 4 Por 1 Por 3 Eso está 2N Menos por menos más 4 Igual a 17 81 Con el 4 Se suman Sale 85 Menos 12N Igual a 17 El 85 queda El 17 pasa restando El menos 2N Pasa al otro lado Ahí está Aquí cuánto sale Chicos A ver Resta por favor Bueno Me va a quedar 68 ¿No? O me equivoco Igual a 12N Se puede sacar mitad Sí ¿No? Mitad 34 Mitad 6 Otra vez Mitad Mitad 17 Mitad 3 Entonces ahí Pásalo a dividir 17 tercios Es igual a N Justo eso me piden calcular 17 tercios Sale ¿Cuál sería la clave? La letra B Ahí lo podemos ver Marcamos entonces Letra B Eso sería el resultado Pasamos al siguiente ¿No? Ahí está Tenemos acá el problema 9 chicos ¿Cuánto sale ahí? A ver Vamos Ayúdenme con eso Un minuto Para que lo haga O me digan Cuánto sale Vamos Bien Bien Entonces veamos Vamos a desarrollar Primero En forma Distributiva Fíjate aquí La flechita Y acá también Ya De esta manera Y tendríamos Y tendríamos los siguientes X por X X cuadrado X por 1 es X Más X por X X al cuadrado X por 3 3X Y bueno Y bueno 4 por X 4X Y 4 por 2 Me da 8 ¿Correcto? 4 por X 4X Y 4 por 8 Suma El X cuadrado Con el X cuadrado El X con el 3X Voy a sumar ¿Qué me va a quedar? Por aquí lo hacemos A ver El X cuadrado Con el X cuadrado Eso es 2X al cuadrado El X con el 3X Eso me da 4X Y todo va a ser Igual a 4X más 8 Bueno El 4X se repite En ambos lados Se cancela ¿Sí? Y queda 2X al cuadrado Igual a 8 El dos paso Lo dividir X al cuadrado Igual a 4 Y bueno Si ya tengo X al cuadrado Igual a 4 Puedo sacar raíz cuadrada ¿No? De ahí puedo encontrar Dos valores para X ¿Qué valor Elevado al cuadrado Me da 4? El 2 O también podría ser El menos 2 Porque menos 2 Al cuadrado También es 4 La pregunta es ¿Con cuál te quedas? Fíjate lo que te pide El menor valor La menor solución O sea El menor valor Sería menos 2 Por eso La clave Chicos En este problema Debe ser La letra E La letra D Menos 2 Marcamos eso Y eso sería La respuesta Entonces Justo lo que ustedes Confirmaban en el chat Muy bien Veamos el siguiente ejercicio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien Bien Jóvenes ¿Cómo sería La número 10? A ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien Bien En la 10 entonces veamos Bien bueno acá me dice indica un factor primo luego de factorizar la expresión bueno tenemos que factorizar y una vez que ya tengamos todo factorizado vamos a indicar cuál es el factor primo que aparece en las claves entonces voy a escribir por acá P de X, A, B o sea tiene tres variables ¿Quiénes son las variables? X, A y B pero todo eso es igual a A por X al cuadrado menos 4 más B por X al cuadrado menos 4 nosotros observamos y nos damos cuenta que en este problema hay algo que se repite lo que se repite chicos lo estoy subrayando es X al cuadrado menos 4 esa expresión que se repite esa expresión que se repite vendría a ser el factor común pero como tiene dos términos se le llama factor común binomio ¿Sí? No te olvides vamos a ponerle su nombre factor común binomio ¿No? ¿Por qué binomio? Porque tiene dos términos acuérdate que binomio significa que presenta dos términos entonces como se repite ese factor binomio lo extraemos entonces por acá escribo P de X, A, B va a ser igual el factor se extrae sería X al cuadrado menos 4 abro un paréntesis ¿Qué va a quedar del primer término? fíjate el primer término que es A por X al cuadrado menos 4 si factorizo X al cuadrado menos 4 me queda solo A así que por acá voy a colocar A si más ahí fíjate más en el segundo término voy a factorizar X al cuadrado menos 4 entonces si yo factorizo X al cuadrado menos 4 solo me va a quedar B ahí está más B ¿Sí? entonces chicos ahí no acaba todo porque todavía falta esta parte de acá ¿No? recordemos de manera inmediata A cuadrado menos B cuadrado chicos ¿A qué es igual? eso es A más B por A menos B ¿Correcto? entonces ese 4 que está ahí lo voy a escribir como 2 al cuadrado por A más B ¿Sí? ahí está pero aplicando aquí la diferencia de cuadrado sería X menos 2 por X más 2 por A más B ¿Listo? ahí está entonces ¿Cuántos factores primos tiene? cuéntalos ahí está 1 2 3 factores primos pero en el problema nos dicen indica uno de ellos bueno vamos a indicarlo entonces por acá voy a escribir factores primos los factores primos en esta ocasión son X menos 2 X más 2 A más B fíjate por favor cuál de los 3 está en las claves y marca por favor ¿Ya? a ver dónde está el A más 1 no aparece aquí así que esa no es el X al cuadrado menos 4 profe está acá acá está chicos pero X al cuadrado menos 4 no es factor primo porque se puede factorizar como X menos 2 por X más 2 cuidado con marcar X al cuadrado menos 4 ¿Ah? ten cuidado te dice primo ¿Qué significa primo? que no se pueda reducir más entonces si tú dices que X al cuadrado menos 4 es primo entonces estaría mal porque el X al cuadrado menos 4 se puede transformar como X menos 2 y X más 2 y un factor primo ya no se puede transformar más así que descartado no puede ser la C chicos la E esa que está acá no aparece ¿no? esa no la B tampoco mira el B ¿dónde está? no aparece esta última la D esa es ¿no? porque mira el X menos 2 que está acá eso es justamente lo que está aquí fíjate acá entonces la clave correcta vendría a ser la letra D y de esa manera ya estaría resuelto el ejercicio ¿no? bien chicos voy a compartirles el PDF para que lo puedan repasar un momento me esperan chicos les voy a enviar un enlace que les voy a enviar Gracias. 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 Listo, jóvenes. Estoy enviando el enlace. Ahí está. Para que descarguen, por favor. Y repasen también, ¿no? Gracias. 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 Bien, chicos. A ver, por ahí si hay alguna pregunta, pueden hacerlo ahora, por favor. Si tienen dudas, pregunten. Bien, chicos, entonces como no hay más preguntas, ahí no vamos a quedar, jovencitos. No se olviden que tienen su examen el día de hoy. ¿Sí? Va a ser parecido a lo que hemos hecho en clases. Así que pueden entrar a dar examen a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Hasta las 6 va a estar habilitado. Bien, chicos, entonces ahí no vamos a quedar. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. Disfruten su feriado el día viernes. Gracias. 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 Gracias.